Un marroquepeluso Un marroquepeluso Me suena un tanto en el otojo, vencieros de seco Que a martella si rischia E tapo da ridoli E tapo de esta robota Senza mai provaraci Me per un tempo enorme E panutato ma possa proviode la nazione Si, 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 si Proprovera solo e quale bella con martella Che a grado sarà teme e la conmovesce Un marroquepeluso Maggianti saprà la pie E' una bomba da curti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!